. Mira, Iván, como le salga, acuérdate de que te mata, Yuqui. Eh, no me lo voy a jugar mucho, eh. O sea, no me lo voy a jugar mucho, eh. No te esperes que voy a hacer 80.000 tiradas. Dale, dale. Joder, ¿si que has ahorrado o te has metido dinero? Que voy a meter dinero. Se sufre y tu pleca, bro. Venga, un librón toda la puta cara. Uh. Se viene la suerte que me da Iván, eh. La suerte, tío. Cuando lo comparto. La última es un Bennett. Nada, si ni me va la otra. Una bárbara de mierda, tío. Por ser negativo, tío. Venga, que se viene un Bennett ahora. Toma, una Ketching. Me cago en mi puta madre, tío. Escúchame, no me ha pasado nunca. Y me pasa ahora. 35 % más de suerte. Que no sea una Ketching, por favor. Que no sea una puta Ketching, tío. Si eres una Ketching, te aseguras a Jutao, ¿no? Por favor, que no sea una puta Ketching, tío. Una Kiki. ¿Dónde? Te vas a ir la puta última, tú. Una mona. Mira. No lo tengo. Escúchame, mira. Te sale un personaje que no tienes y aseguras a Jutao. ¿Qué más quieres? Y aseguras a Jutao. ¿Qué más quieres? De nada. De nada. De nada. Crack. Crack. La tirada 20 ahí, pim, pam, tal, no sé qué. ¿En qué tiraevas, Juki? Eh... No te ha salido ni una morada, eh. No, no. Ni una morada. No se ha salido. Voy a seguir tirando porque quiero a Bennett, tío. Al puto Benito. Hostia, tú... Juki, no quiero más suerte, pero como te digo tan legendaria ahora. Tío, otro puto arma, hermano. Ahí tienes la morada. Qué cachondeo, eh, tío. Por lo menos dos moradas, ¿no? Se viene Benet al final, la última tirada. ¿Quién está comiéndose una lata de atún? ¿Puede parar de comerse una lata de atún? ¿Quién se come una lata de atún? No sé, tío. Seguro que es el Sino, tío. Seguro que es el Sino, tío. ¡Míralo! Te lo he dicho. En la última, el Bennett. En la última. En la última. Mi puta madre, ¿no? Es que... ¡Paraaaan! Ahora voy a hacer... Última, ¿vale? ¿O uno? Venga, última, multi. ¿Cómo le salga? ¿Una? Depende. Yo creo que lo hemos gritado. Por favor, que me salga Bennett, tío. Por favor, que no sean legendarias. ¡Uf! Por favor, que me salga Bennett, tío. Ahora no... A Ningguan por tocarte los huevos. Por favor, juego, no me hagas sufrir, tío. Y si no te juegas, va a tu Jutao, ¿no? Es que me da una ansiedad tirada, te lo juro. A Ningguan te va a salir tú. Me da una ansiedad tirada lo que tengo en un banner que no hace Jutao. ¡Vamos! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Qué hueta! ¡Qué hueta! Le sale mona para asegurar a Jutao. Le salen dos Bennett. Es que... Vamos. No hay huevos. Yuki, no hay huevos. A tirar otra más. La primera vez, tío, que me ha dado suerte. Te lo juro. Gracias, tío. En mi directo has tirado dos tiradas, tío. De mierda. Lo mejor es meterse en la fuente, Iván. Te lo he dicho. Me ha salido mona. Que no la tenía. Y dos B. Estoy feliz, la verdad. Estoy feliz. La primera vez, que me salgo bien en la fuente. Vale. Pues, a ver. Cuéntanos. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Sacar a Ketchin y el arma? O... A ver. A la Ketchin la tengo con una constelación. Y me gustaría sacar el arma. Y al... Si ahora le tengo entero. Pero el arma ya la tengo. Hostia, ya ves. Así que a ver si me sale el arma de Ketchin. Pues, sí. Dale caña porque es el mejor arma, sin duda. O sea, sin duda para Ketchin es la mejor arma que hay. Así que dale... Dale cañita. Le voy a ir saltando. Vale, vale. Sí, más rápido. A ver si tienes suerte, tío. A ver, es normal que no me toquen porque me salió hace nada la lanza, pero... Ajá. A ver si me da un... Ahí viene. Mira, pues en 30 tiradas. A ver si se viene... A ver si se viene... A ver si se viene... Espadita. Mira una mancita. No. Mira una mancita. ¿Cuántos refinamientos tienes de esa lanza? Dos. Ah, bueno. Entonces tampoco... Otro más. Tampoco entran mal refinamientos. Entran bien, entran bien. Uf, pensaba que se venía otra. A la mala se la va refinando. Una cosa es cuando ya tengas R5 y no la uses o algo así, ¿sabes? Si me dijese que te saliese la espada celestial que me salió a mi 200 veces, pues... Pica, ¿no? O la lapida es loco. 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 No ha salgado, ¿sabes? Hasta que ya dije, me cago en la leche que no me va a salir el arco y no me salió, eh. Jeje. El Amos, tú. Qué locura. Maldito Amos, tío. Que no, no... Me quedé sin Amos. Yo también la abrí y nada. ¡Ojo! ¡Uy! ¿Negendaria? Venga, ya, ya, ya toca la espada, tío. Ya toca la espada. No, no, me toca otra. Que no sea ni la espada ni la lanza. Ya me río. ¡Otra! ¡Otra lanza! Eh, ni tan mal, eh. Ni tan mal, eh. R5. Seguro que no me saldría ni una, tío. Todo bien. Ivana, tío. Ivana te quiere. Ahora que estoy buscando espada, no me toca. Bueno, le voy a echar estas 70 a ver si hay suerte. ¡Ojo! Anda, mira. Repetimos. A la primera. Vamos, por favor, que te salga ya. ¿Cuántos serrumbres, tío? Tendrá 200 serrumbres. Va a salir la última. ¡Bueno, bien! ¡Bien! Sería muy GG esto, eh. Bien, 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 bien. Nada, me voy a dejar. Yo creo que otra multi si viene otra, eh. Así, no sé, de guay. ¿Otra viene? Ah, bueno. Yo siempre hago la primera multi. Eh, como Iván toqué. La multi después siempre la hago y si no, pues ya está hecha, ¿sabes? Voy a dejar ya estos para el siguiente banner. Pues sí, vale. Pues te la paso a guardar ya todas, ¿no? Sí. Vale, ok. Pues nada, muchas gracias por compartir tiraditas, tío. Enhorabuena por tu R5, un refinamiento 5 y la espadita. Bueno. Gracias, gracias por la suerte, hombre. Está bien, está bien, está bien. Te veo. ¿Pero cuántas tiradas llevas tú en el banner? Te lo digo ahora mismo. Pero llevo, llevo. No me hagas spoiler, eh. No, no. Pero entonces tira, ¿no? ¿Hasta que te salga el personaje o qué vas a hacer? No, coño. Yo gaevanez este. Tres, dos, uno. Dale, caña, dale. No vale, no spoiler, eh. Vale. ¡Ojo! ¿Legendaria? A ver. No quiero spoiler. Tienes 50% de probabilidad, ¿no? Estoy en el pity. Porque te salió chao, ¿no? Lo último. Ya lo he visto, ya lo he visto. ¿Qué? ¿Qué sientes ahora mismo? Me comí muerto, literal. Lo último que te salió fue mona y luego chao, ¿no? ¿Y ahora otra mona? Nah, es que estás de coña, tío. ¿Qué? ¿Te gusta tu mona? ¿Cuántas monas tienes ya? Pues dos dupes, Iván. Dos dupes ya. ¿Y qué? ¿Te gusta o no? No. ¿Querías que te tocase o Diluc o Chiao, no? Bueno, pues ahora ya es Chiao, seguro. Mira, si llegas a... En vez de meter 100 euros al juego, metes 50 al juego y 50 melotonas, te salen dos Chiaos, chaval. Es lo que hay. A ver, ya tengo full diona, no me jodas. Full diona. A ver, cuéntanos un poquito. ¿Cuántas tiras tienes? ¿Quieres sacar a Chiao, no? Supongo. Sí. La verdad es que sería la primera tirada que le tiro al balón. Vale. La primera de Legendaria sería muy buena suerte. Vale, te salió Ganyu la última vez. Pues a ver si hay suerte. Toda la suerte del mundo te deseamos. Bueno, ¿quieres un Chiao? Pues toma, a ver si es Chiao o si no, a ver qué es. Pero GG, eh. Ah, es que es de locos. Uf, tío. Es que es de locos, tío. Es de locos, tío. Un Diluc. Un Diluc. Un Diluc. Un Diluc. Bueno, pues por lo menos no te ha costado nada de tiradas, eh. Pues nada, a farmear, a ahorrar y ya nos dirás qué tal. A ver si hay suerte. Bueno, primera multi, primer Diluc. Vale, a ver, cuéntanos. ¿Cuántas tiraditas tienes? Vas a tirar al balón en general. ¡Ojo! ¡Legendaria! ¡Legendaria! A ver. ¿Qué se nos viene, chavales? No. Una Sacabresa. Una Sacabresa. Una Sacabresa. Una Sacabresa. Una Sacabresa. Y... Que se viene... Un libro, tío. Putos libros, tío. Es que los odio a muerte, tío, los libros. Los odio a muerte que me salgan libros, tío, de verdad. A mí me pasa igual, en ese banner siempre me salen putos libros, tío. Vale, o sea, te sale un legendario en una multi, ¿no? Pero no sabes si te saldrá él o no. Ajá. Vale. Pues dale baño. ¿Quieres que te salga, no? Supongo. Sí. Y si no te sale chiao, ¿qué otra cosa te gustaría también? ¿Eh? ¡Uf! Una... Una Quechir o un Diluc. Me parece bien. A ver, apunta un poquito más hacia arriba. Una Quechir o un Diluc. Ahí. Perfecto. ¡Pues un chaito! ¡Claro que sí, bro! ¡Vamos! GG, bro. Ya, soy feliz. Nada, de locos. Y esta es la suerte. Tiradlo en los directitos, chavales. Vamos a grabarlo. Vamos a ver la tirada de los cerrados. ¡Qué rata! Y tira con música, tío. Y tira con música la rata. 1.600 y 3.200. Me puedo estar... Para que no lo pueda grabar, eh. Para que no lo pueda grabar, eh. Esta es la tirada 72. Esta es la tirada 73. Y tengo que hacer ya la multi. Tengo que hacer ya la multi. Tengo que hacer ya la multi. O bueno. No, no, no. 74. Vale, sí. Si me sale alguna morada. Esta es la 75. Pero la ha metido dinero, ¿no? Y aquí ya tengo que hacer multi, ¿no? Venga, va. Voxerrata. Mira cómo reza, tú. La rata peli blanca, tú. Por favor. Me toque la espada. Ahí está el chiao. ¡Vamos! ¡Vamos! Y no era asegurado. No era asegurado. ¡Vamos! ¡Vamos! Y no era asegurado. Let's fucking go. Bueno, bueno. Pero todo con lo que me está saliendo. Y no era asegurado, chavales. Let's fucking go. Y tenemos para otra multi, eh. Tenemos para otra multi. Que la voy a hacer, obviamente. Me la voy a hacer, pero vamos. ¡Ojo! ¡Que se viene! Dorado. Un dorado, un dorado, un dorado. Un chiao. Bueno, bueno, bueno. No está mal, eh. Nos vamos. Nos fuimos. Nos fuimos, chicos. Ya está. Ya nos hemos resuelto. Toda la tirada. Hemos acabado. Tierra 3. Nos vemos, gente. Grande, Alex. Es un imposible, pero grande, bro. ¡Otro chiao! Bueno, chicos. Ya hemos terminado. Nada. Pues GG, ¿no? GG. Dejate de joder. Diona también, porque sí. Que eso es todo. Hacemos clip y pay one forever. ¡Oh, tú! Me lo manda a mí. ¡Saludos, vamos! Sí. Nada, de locos, de locos, de locos. Me lo manda a mí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!